i i i buenos días a todos los suscriptores y amigos del blog y también quiero tener unas palabras de recordar especialmente a los suscriptores porque, bueno, porque si bien todos los suscriptores no son iguales pero ya el hecho de hacerse suscriptores supone dar un paso más en esta colaboración y en esta estar, digamos, más uniendo, por así decirlo a los contenidos de estos mire, también quiero decirles que con ya se te lo ruego con que difundan muchas gracias al blog ustedes tienen posibilidades de difundir el blog yo diría a todos ustedes o si no todos les pido mal o sea no, por favor yo no les pido nada a cambiar nada yo les pido que colaboren con el blog que colaboren difundiendo el blog escuchando los vídeos sacando conversiones aprendiendo de ellos que les sirvan para la vida que les sirvan para su vida que les sirvan para su vida porque si no ¿qué sentido tiene esto? si yo no tengo nada no tengo ningún dinero lo único que tengo es la satisfacción de ofrecerme a ustedes esto y que yo no hago gusto los reportes y que ustedes aprovechen a eso es lo que es porque luego como ya hay esas estornas en el blog hay 298 vídeos bueno ustedes entran al tido de un vídeo a esa página web que aparezca el vídeo cada 193 maíz y ustedes la cantidad de temas que hay en el blog Hay todo tipo de patologías. Hay todo tipo de patologías tratadas, explicadas, comunicadas. Hay todo tipo de temas sobre montones y cosas. Hagan ustedes por repaso y busquen ustedes aquellas vidas que les puedan servir, que les puedan ayudar en cosas concretas de la vida para funcionar mejor, para afrontarlos mejor, para construir ustedes dentro de ustedes un hombre y una mujer mejor. Hagan ustedes por qué. Muchas cosas hay. Esto no lo hemos hecho un día. Esto lo hemos hecho. Ya llevamos, creo que ya llevamos casi diez años en este blog. Y yo no aspiro a ser un bloggero famoso ni de estos que tienen millones de visitas. No. ¿Por qué? Para eso, yo creo que puede estar en un video viral, ¿saben ustedes? Sí, voy a hacer uno. ¿Quién sabe lo que voy a hacer? Mira, ya no tengo pensado, se lo digo, ya estará delante usted. Un día, por la mañana, tempranito, voy a salir a la calle, como ya estoy preparando durante el tiempo, voy a ir andando solo todo de la mañana, más la cabeza para abajo y los pies para arriba. Y le voy a tirar fotos, que me agrada ver todo el resto. Y esto se convertirá en un video viral. Hasta que pronto, ya están con ustedes, que en mi bro va a ver un video con millones y trillanes de visitas. Y va a ser este, porque en algún hombre, ya me ha dado que es para ver a ti, a ver esto, eso lo va a ver todo el mundo. Bueno, pues ya en esta vista a ustedes, ya te la callan, que sí que va a ver un video viral. Bueno, pues nada, y ahora, quiero hablarles de la exhibición y la selección de todos nosotros. Yo también, vamos a ver todas, estamos así, visto en esto. No creen ustedes que estas cosas de unos poco, que unos poco pueden ser, pueden estar como muy pendientes de su exhibición y de su selección, sí. Y estar ahí como que le quedamos mucho. Por supuesto, pero todos somos traductoras y somos la exhibición de esta. Yo, aquí delante, no sé, no estoy así viendo, ni hay que acabar necesariamente en, para poder hacer estos días. Tiene que acabar necesariamente en mí, una cierta parte que sea exhibicionista. Y el exhibición y yo, como toda la cosa, pueda tener, puede ser bueno y puede ser malo. Hay, por ejemplo, un señor que sea muy buen atleta, por ejemplo, cuando está corriendo, por ejemplo, 1500 metros de una carrera que no me gusta mucho, la carrera de dormir, que es la que no me gusta en la debo. Pues, que siempre comparte las oportunidades, tu capacidad. Porque esto se ha entrado mucho, hace mucho tiempo intentándose de hacernos de gracia con un buen entrenador, y que te respeta, que no hay una exhibición. Y hay una exhibición que es denuncia al público, y que vengan, y que aplaudan, y que tomen en cuenta, y que valen lo que hacen. Por tanto, no hay una exhibición y una exhibición, y ganan una exhibición diferente, matológica, suma, débil, para la exhibición. Pues, mire, la vida te costará, es que nadie solo tiene para los seres, yo, solamente, es bastante idiota. Más de claro, si hago un mal hombre, porque es un ser humano, que no haya, si no hago un mal lego, que, si no, en todas las tres sitios, eso solamente. Hay que ser bastante tonto para eso, de contra el mente, porque todavía esta persona no ha distinguido, ¿Para qué está en el mundo? ¿Para qué está en la vida? ¿Para qué está en la vida? ¿Para qué no estamos en la vida? ¿Para escribirnos? ¿Para escribirnos? ¿Para escribirnos? ¿Para escribirnos? ¿Para sí que tenemos una parte excelentora y exhibicionista necesariamente? Entonces, ¡Bum! Actualmente, ¡Bum! Hay muchas cosas que hemos presionado para ser exhibicionistas. Por ejemplo, no estudiantes de comunicación, de cosas de servicio, de la cadera. No había dudas de comunicación, de redes sociales. Pero no hay dudas, pues, un montón de cosas que nos están presionando, para que, a ver, que hagan una idea, y crean que, que, que todo el video hago aquí, que todo el video, y que todo el video, y que todo el video, y todo el video es que estoy agudo, que es algo que no lo haga, a mi ti, que es algo único que actualmente muchos robaderos intentan, hacen cosas, Hay muchas cosas muy especiales para que tengan, para que se conviertan en vídeos reales y acten pernaderas de locura, pernaderas locuras, pernaderas. ¿Visto? Ustedes lo saben. Igual que yo, voy a ver si yo, y los ven, los ven ustedes. Por ejemplo, ¿cuántos millones de personas habrán visto la hospitada de estudiar a este otro? ¿Cuántos? ¿Cienes de millones? No posible. ¿Por qué? Porque si esto sería lo que tuviera esta respuesta para tener un hombre, no sé. Ni la selección ahora para todo el mundo, y tanto lo conocí aún. Y aquí hay otra persona que va a ver con mil millones de personas por la hospitada que hay en el momento y en el momento de la iniciativa en el acto en que tú vayas. O sea, que para ser la seleccionista, no te quiero pasar muy listo. Pues te consta en mal fruto del mundo, en el que se conviene, en lo que se conviene una espanta y se lo ponen todo esto lo corriendo. Lo que se conviene, y yo, no estoy seguro. Este comió, y en crímenes de comió de 40 kilos, 20 kilos, con ello, ¿quién es tú? ¿Cómo lo tendrá? Pues hombre. Comerse. Todo esto. Hay que ser bastante bruto. Bastante bestia. Bastante tonto. Y no tendrás para comerse, para pegarse una panza de comer así y ponerse en nuestro modo de reventar. Entonces...が lo que les pido a ustedes, lo que les digo, es que sejen, que es una decisionista, que es una doctora, que sí hombre, que es un trato bueno, que no quiere darle, Estas dos palabras, necesariamente, un valor, un contenido negativo. No, no, claro que no. A mí me parece maravilloso que un actor, que es un buen actor, por lo que me respeto este nombre aquí en España, que a mí me encanta, es un hombre yo de un mayor, pero que me ha encantado, me encanta mucho. Solo en la televisión. Pero claro que sí, se le hace salir en la televisión. Se le hace porque a la hora de ver su manera y a la hora de todo lo que ha hecho, ya vos no escucharon, ha hecho tantas cosas y tantas películas buenas. Qué normal que esa persona se le solicite bien en la televisión y hable de todas sus experiencias y de toda la realidad de tantas y tantas películas que ha hecho. Bien, un extrañador aquí es muy buen, tiene un muy buen mecánico, mecánico. Y yo he hecho que muchas personas vayan con un coche y vayan seguros, porque ya se lo ha arreglado y se lo ha arreglado bien. Y yo sé arreglar un coche, sé arreglarme, y de mí no, la tecnología, algo aquí, con estas cosas. Y estoy orgulloso de eso. Y puedo decirlo a tiempo tarde en esta conversación en el bar, en esta conversación con mi estallero. No tengo por qué buscarlo. Lo bueno, lo bueno, señores, no es que ha de forzar que te pongan a los pobres al pedero para que alumbre este mundo, para que el dedos de este mundo, para que la gente diga, fíjate, les has dañado. ¿Cuántas cosas vayan a hacer? 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 ¿Cuántas vidas te has salvado? ¿Cuánta gente le ha sacado un dolor intenso? Yo con los comentarios estamos muy cercano a mí que estalle con todos los tíos barrios y que se encuentra montones de historias de lo que hace y de lo que hace la gente que está en un tirajón. Y hay que ver a los señores lo bueno que es esto. ¿Por qué esta persona a la que me están esperando? Para ocultar que está aquí, que hace muchas cosas. Bueno, en este tipo de forma, con los tíos barrios, los tiros barrios, etc. ¿Por qué? No lo tiene que ocultar. Es una maravilla. Tiene que estar orgulloso, de lo que hace y con la cabeza bien alta. Bien. Ahora bien, ahora bien, señores, no sean ustedes, no sean visionistas y no sean para un día total. Porque si vienen para eso, si vienen para eso, es que nos han enterado de ver. Y que nos han enterado para caer la vida, para que estamos en este mundo. En este mundo están. Para que las propiedad, la verdad, de igualdad, el respeto, la autenticidad, y no sean como las formas, con las personas. Con las personas. Con las personas. Y si haciendo todas estas cosas y todas estas cosas buenas, en la hora que sea, pues, es decir, siendo taxista, siendo fontanero, siendo narcisista, trabajando en una fábrica de lo que sea, y haciendo todo eso, aportamos a este mundo. Muchas cosas buenas. Y en el aspecto económico, en el aspecto docente, en el aspecto jurídico, en el aspecto cultural. Y en este aspecto, voy a poner, por ejemplo, un libro bueno. Un libro bueno. Un libro bueno. ¿Cuánto bien hace un libro bueno? ¿Cuánta gente? Sí, con cartel y con delite. Un libro bueno. ¿Qué bien? Una película buena. A mí que me gusta mucho los cines. Yo lo leo mucho a los cines. Y luego, siempre que tengo ocasión de hablar. Pero cuando yo tenía una película muy buena, quítame la red de mí un poco, se llamaba El editor de libros. Me encantó esa película. Me encantó. ¿Por qué? Es el historial. Y si eres una película, digamos, biografía. Fue un gran entopo en la realidad humana del editor. Y el del... el... 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 El asuntor que sale en la película que está escrito. Y a ver si me acuerdo. Tomás... Tomás... No me acuerdo la película ahora mismo. Mire, Tomás Horstic. No me acuerdo la película. Estudié a ser un escritor famoso norteamericano. Y fue una película maravillosa entre los dos. Y se creó una música maravillosa entre los dos. Y también muchas cosas fuertes, muchas cosas hay que no... que ocurren entre los dos. Porque este escritor era... era un toro romano. Era un... apasionado con la pasión de esforzante. Estaba contado un tino. Que abrazaba con todo. Y abrazaba con su matrimonio. Y al final abrazaba con la amistad con este... con la luz del editor. ¿Por qué? Era un hombre tan tan... tan... que no es mixta. Era un menudo de artistista. Y eso abrazaba con todo. Pero en la película que me encantó. Yo agradezco a ese director que he hecho esa película. Y cuando acabo el monopla, ¿cuál es el nombre? Yo te lo agradezco a esa película. Y cuando yo lo agradezco a esa película. Y cuando yo lo agradezco, estaba tan a gusto viendo la persona. Qué alegría que este diseñador, este director, haya hecho esta película. Estuviera ahí delante de ella. Yo me levantaré y le diría... Y yo lo agradezco a esta película como ha hecho. Y lo ha hecho basta morir. Un rato estreñante yo he aprendido un montón de cosas... ...laciendo sobre televisión. Y eso no lo agradezco. Usted, nadie, estaba ahí en el candelero como director que él. ¿Por qué? Porque es capaz de hacer televisión como él. Y yo le agradezco y hablaré de usted. Y la verdad, si es que se exhiere, ¿por qué no entiendes en esta película? Y ahora muy bien, ¿por qué? Yo creo que sin las cosas buenas tienen que estar ahí. Porque las cosas normales hacen mucho ruido. Mucho ruido. Mucho ruido. Mucho ruido. ¿Y qué estoy a ustedes ahora con la guerra? ¿Qué están en Francia? Y de cualquier ruido es por, vamos a regar las bombas, los palestines, los mistiles. ¿Qué es que ustedes ven? Sí que sé. La destrucción. Me gusta que está bien en Ucrania. Porque el señor no puede remate. Literalmente el loco de remate. ¿Por qué se siente ofendido? ¿Por qué se siente ofendido? Porque dicen, bueno, es más tarde. Porque cuando aquí tenemos Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hongria, aquí... ¡Gracias! 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 Porque claro, Estonia como tener del poder que tenía algún antiguo en parte de la Lúcia, que tenía Polonia, Chevaluantia, Alemania del Este. Porque en nuestra historia no es goalía de hacer esto, sino en ese señor, que le yo colegio la rechidión ni la verdadera eserc…" ¡Vamos a todos por aquí dar mi gusto, no, no es por aquí… ¡Y eso pide, piice del Fondo dijo que hay aunque cae con lo de engendrinos… Pero este señor, fíjese a usted, fíjese, un señor que es famoso, con tanta superstición de las asociaciones ideológicas, ideológicas. Esta señora es que nos quiera, nos quiera, la destrucción, los muertos, los ayeros, cuánto tiempo va a aportar a recorrer todo eso. Bueno, no creo que tal, no creo que se pueda hacer antes de 20 o 30 años. ¿Y esto? ¿Cuánto tiempo ha tardado en crearse todo esto? Un siglo, dos siglos, para destruirlo en dos fuertes. Hay que ser idiota, que es el loco de remate. Hay que tener un narcisismo loco de creer uno que es como Dios, más de Dios. Ahora es que eres más fuertes. No a él, al grupo. No a él, porque no a él, porque no a conocer que Putin está aislado. No. Putin tiene todo un sistema que le favorece. Y montones de tíñe y llenas de rostros me apoyan. Y esos son tan contables como él. Y toda la cara de pitó. Por lo menos, no digo todo, pero una parte muy importante que les estara sobre el suyo. Y tiene unos países que estén ahí, que no hay que estar a su favor, porque ¿para qué están los fábricas de armas? De armas, no de armas, pero de armas, ¿para qué están? Para después llevarla a un mundo de la persona a un parado del país. Todo el país, todo el país, todo el país, quiere fabricar de armas. Lo más que hay, vamos, tiene una abundancia de cosas que podemos hacer montañas de armas con las que fabrican. Y ahora, ya, bueno, no podemos, no lo tienen. Tenemos que querer poner una hebra. Tenemos que hacer lo posible para que la herra, porque si no, ya estamos con todas estas normas que tenemos aquí. Bueno, pues nada, señores, distribución, distribución, sí, distribución, distribución, buena, aquella que aporta a este mundo cosas buenas. De unidad, y ese perfume, a mí me gusta mucho, hablar de la palabra, para hablar de todo aquello, tenemos que exponer por el mundo, de crear un perfume. Que al poder o no, nos ganamos de las flores. No nos queremos, seamos felices, nos ganamos más. Más de unidad, más de unidad, más de unidad, más de unidad, más de unidad. Más de unidad, más de unidad, más de unidad. Y es una tarea que ustedes deben profundizar con activa selección y con su selección. Gracias. Hasta pronto. Gracias por ver el video.